Como en aquellos tiempos, pero extrajuntos, mi corazón me llora. Yo jugué en tuya rosa, y yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Nuestro pelo negro, tu plan se vistió. De nuestros hijos, mi bebé, la juventud hermosa. Y yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí, eternamente. Voy a pedir siempre a hablar de ti, sola muerte. Amado hoy como este, jamás a desistir. Amado hoy como este, jamás a desistir. Amado hoy como este, jamás a desistir. Amor Amor Amor